La Cumbia con Sabor Báilele, báilele, gósele, gósele, gósele La Cumbia de KO Y lo bailas y lo gozas con el sonido La Cumbia de KO La Cumbia de KO Y lo bailas y lo gozas con el sonido Y lo bailas y lo gozas con el sonido La Cumbia de KO La Cumbia de KO La Cumbia de KO La Cumbia de KO